... Hemos puesto en marcha y hoy presentamos la creación de un portal web para que unifique y sobre todo esté todo junto la oferta comercial y empresarial de la NUCIA. Este proyecto se presenta por parte del Ayuntamiento a la Diputación Provincial, la cual subvenciona el 65% del coste de este portal web y el resto del Ayuntamiento de la NUCIA. Lo que intentamos es que los comerciantes y los empresarios de la NUCIA tengan un sitio donde poder ofertar sus servicios, donde toda la población tenga la máxima información sobre los negocios que hay aquí en la NUCIA y de esta forma abrir esa puerta a través de Internet para que las personas que estén interesadas online reciban cualquier tipo de información de los comercios y empresarios de la NUCIA. Estamos muy contentos porque hoy en día lo que es estar en lo más fuerte que es Internet, que es la web, Facebook, Twitter, o sea, para los empresarios, que podamos tener una página web en la NUCIA donde podamos colgar nuestras ofertas, colgar nuestros comercios, que la gente nos pueda visitar, que nos pueda buscar desde un iPhone, desde cualquier sitio, pues la verdad es que es un orgullo y estamos contentos. Venimos a presentar el portal para los comerciantes de la NUCIA en el que los empresarios podrán tener mucha más visibilidad en Internet, ayudándolos con fichas completas en las que podrán tener la dirección de contacto, información de servicios que ofrecen, descripción de los servicios, fotografías y tendrán también botones en los que la gente podrá compartir esos contenidos en Facebook, poder hacer comentarios también en las redes sociales y todo ello organizado en un directorio muy fácil de localizar, con un mapa también en el que estarán posicionados todos los comercios para que la gente pueda hacer a la información tanto desde un teléfono móvil en que al estar ya geolocalizados puedan hacer la consulta desde cualquier localización y así poder acercar Internet mucho más a los usuarios. Gracias.